Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El PP pide al gobierno exigir a Maduro que acepte la candidatura de Machado a las presidenciales en Venezuela. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El PP quiere que el gobierno exija expresamente al régimen de Nicolás Maduro que permita la participación de la candidata unitaria de la oposición, María Corina Machado, en las elecciones presidenciales que tienen que celebrarse este año en Venezuela, así como que éstas sean libres y justas. En ese sentido, los populares han presentado una proposición no de ley para su debate y aprobación en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que critican la dictadura de Maduro, al que acusan, entre otras cosas, de violar sistemáticamente los derechos humanos y reprimir a la disidencia política. Así, quieren que desde el Congreso se inste al Ejecutivo de Pedro Sánchez a exigir la realización de elecciones libres, justas y competitivas en Venezuela, según estipulan las leyes y la constitución de dicho país, y autorizar misiones de observación electoral por parte de distintos organismos internacionales. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias del Día Señor Monaldi, es el director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice, y es un conocido experto en esta materia, por eso lo hemos llamado. Señor Monaldi, gracias por su tiempo, bienvenido al programa. Buenas noches. Encantado, Gustavo. ¿Cómo ve usted la respuesta de Estados Unidos con la medida 43 y 42, la de la minera de Venezuela, 44 y 43 me parece que son? Pero en cualquier caso, ¿cómo ve usted el alivio o la decisión de estas sanciones? Bueno, digamos que la revocación de la licencia a Minervén parece que es lo razonable, lo esperable, en el sentido de que es algo bastante menor, pero es como una especie de señal de lo que ocurriría en abril de no darse las condiciones que el gobierno de los Estados Unidos está pidiendo. De alguna manera, parece medio inevitable que si la condición es la habilitación de María Corina Machado, dado que Nicolás Maduro no se quiere contar con María Corina Machado, que tiene una gran ventaja en las encuestas, no, digamos, habría posibilidades de que de aquí a abrir ocurran las cosas que ellos quieren que ocurran. Ahora, el costo de esto sería importante porque la licencia 44 le ha permitido a PDVSA vender en el mercado, no tener que vender en el mercado negro, sino vender en el mercado normal, y eso le ha permitido unos incrementos importantes de ingresos de entre 30 y 40% en la caja que recibe por sus exportaciones de petróleo. Y ahí venía mi segunda pregunta, ¿cuán importantes son la extracción de oro y la venta de oro en el mercado legal y la licencia para la explotación de petróleo, que, como dice usted, ha supuesto un incremento en la venta del producto de entre 30 y un 40%? ¿Cuánto pesa esto en las finanzas del régimen? La parte petróleo, la parte minera es mucho menos clara porque, de hecho, no tenemos ni siquiera claridad de cuánto se usó esa licencia temporal de Minervén para poder vender en el mercado normal de oro. Pero en el caso del petróleo es muy considerable porque, primero, vemos que hubo un aumento de alrededor de 12% en las exportaciones y también sabemos que buena parte de los barriles se vendieron, por ejemplo, en la India y en la China, pero no en el mercado negro durante este periodo, y lograron obtener, como te decía, entre un 30 y 40% más por esos barriles. O sea que, desde el punto de vista de PDVSA, sin duda, esta licencia fue importante. Hay que aclarar, sin embargo, que desde la perspectiva de producción, las licencias que son realmente relevantes no es la general, sino son las específicas. Por ejemplo, la que se le dio a Chevron o la que se le ha otorgado ahora a Shell para gas o a Moreland Prom y a Repsol para petróleo. Estas empresas están al vaivén de las decisiones políticas. ¿Desde el punto de vista empresarial tiene sentido hacer este tipo de inversiones, sabiendo que, como ha sucedido en las últimas 24 horas, pueden suspenderse y cualquier intento o avance que hayan hecho ahora lo tienen que revertir? Sí, obviamente la incertidumbre es un factor muy importante, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Las empresas con la licencia general, nadie se estaba atreviendo realmente a invertir en Venezuela, precisamente por el peligro de su reversión. Con las licencias individuales, primero, obviamente puede ocurrir que no se reviertan esas licencias, que se mantengan las licencias específicas, pero adicionalmente la característica que tienen es que esas empresas no hubieran tenido autorización del gobierno venezolano para exportar y cobrarse parte de lo que les adeudan si no existiera esa licencia específica. Y entonces ellos solamente están invirtiendo parte del flujo de caja que les genera esas exportaciones. Dicho de otra forma, el costo de oportunidad para ellos de invertir ese dinero es que, de todas maneras, si no, no podrían exportar los barriles. De manera que tiene sentido para esas empresas invertir limitadamente del flujo de caja que les están generando las exportaciones. Si se las cancelan, suspenderán esas inversiones, pero por ahora es para ellos beneficioso porque les permite reducir lo que les debe el gobierno venezolano. O sea, si entiendo bien, el gobierno venezolano tampoco se beneficia directamente más que en una reducción de una supuesta deuda, pero no le está entrando flujo de caja, por decirlo así. Lo que están haciendo estas empresas es cobrar lo que les debe ya el régimen, en el Estado venezolano, a través de la actividad que les permitía este alivio de sanciones. ¿Me equivoco? No, lo que... Primero, se beneficia Venezuela porque hay inversión en esos proyectos y se generan empleos y esos proyectos son proyectos en que mayoritariamente el dueño es PDVSA. Pero además, según entendemos, sí le están pagando la regalía. Han buscado la forma, digamos, de pagarle la regalía. O sea, que el gobierno venezolano ciertamente se está beneficiando, pero también está teniendo que pagar o reducir la deuda que tienen con esos socios. Conociendo como usted conoce la situación de las finanzas venezolanas y el mercado energético venezolano, le quiero preguntar. Antes del acuerdo de Barbados, uno de los elementos que estaba sobre la mesa es la angustia, la asfixia que tenía la finanza pública en Venezuela, que también presionaba al gobierno para avanzar en esos acuerdos y en esos compromisos hacia unas elecciones democráticas y competitivas. ¿Ha cambiado la situación de alguna manera? Lo digo porque si estaban tan angustiados, en solo tres meses parece que han perdido lo que habían logrado en cuanto a la reversión o el alivio de esas sanciones. Y me pregunto si en tres meses consiguen el ingreso necesario para volver a respirar o vamos a estar en las mismas en un corto periodo de tiempo. Sí, el problema es que para el gobierno venezolano la alternativa de obtener un ingreso mayor ellos piensan no puede ser perder el poder. Ellos no van a aceptar perder el poder. Prefieren volver a una situación de ingresos muy precarios, pero mantenerse en el poder que la alternativa. Pero sin duda que ellos van a tratar de alargar en lo posible, quizás es solo hasta abril, la posibilidad de obtener estos ingresos adicionales que son importantes y en el largo plazo, por supuesto, tratarán de mantener lo que se pueda mantener de relación con los Estados Unidos, porque sin duda alguna las sanciones son muy costosas para el gobierno venezolano, pero lo que pasa es que la alternativa ellos en este momento sienten que dado el fenómeno político que se ha transformado María Corina Machado y la situación en las encuestas, que básicamente una elección competitiva significaría salir del poder. Y eso, como alternativa, no es una que Maduro esté dispuesto a aceptar. Ya, bueno. Antes de terminar esta tarde, un alto funcionario de la administración Biden ha asegurado que la política de sanciones masivas no dio resultados, refiriéndose probablemente a la administración Trump y que la coalición internacional de socios de Estados Unidos junto a una política selectiva de sanciones ha dado resultados mucho más evidentes, como por ejemplo el acuerdo de Barbados, que es un acuerdo ambicioso. Otra cosa es que se vaya finalmente a cumplir o no, pero ese es el resultado. Pero ha añadido algo, señor Monaldi, ha dicho que durante el periodo de sanciones duras los enemigos de Estados Unidos se han beneficiado entrando en influencia y en acceso a recursos a Venezuela y ha citado Rusia, China, Irán. ¿Cuánto le ha abierto la puerta a una política masiva de sanciones a estos países del mundo? Bueno, Venezuela se hizo totalmente dependiente, primero de Rusia hasta que sancionaron a las empresas rusas y dejaron de hacerlo, pero después de Irán para poder utilizar el mercado negro y para obtener los diluyentes para su crudo estapresado que primero venían de Rusia y después de Irán. En el caso de China, creo que no es el caso porque China desde hace ya un tiempo había básicamente dejado de hacer inversiones importantes en Venezuela, lo sigue considerando un aliado, pero no ha arriesgado más recursos. Venezuela ya le debe miles de millones de dólares a China. Pero ciertamente en el caso, particularmente en este momento de Irán, la relación se estrechó y hay inversiones o participación importante de Irán en las refinerías venezolanas. Francisco Monaldi es el director del programa latinoamericano de energía en el Instituto Baker en la Universidad de Rice. Como siempre, un placer, profesor Monaldi, tenerle con nosotros. Feliz noche. Muchas gracias. Noticias al día.